Ciudad de México, México, en 2017 por primera vez en México se superaron las 2.000 donaciones de órganos de personas fallecidas, cifra que representa un incremento del 3% en comparación con el año previo, coincidieron expertos en materia de trasplantes del sector salud. En conferencia de prensa para dar a conocer los avances en materia de trasplantes 2017, el director general del Centro Nacional de Trasplantes, CNATRA, José Salvador Aburto Morales, señaló que de cada 10 mexicanos, 7 están a favor de la donación. Donación de órganos, foto, temática, Flickrate, regó que México es un país en donde predomina la donación de personas en vida hacia quienes lo requieren. El reto y el compromiso, dijo, es promover la donación cadavérica. La cifra de donantes por muerte encefálica a nivel nacional subió de 4,1 a 4,5 por millón de habitantes en 2017, del total de fallecimientos, menos del 10% de debe a esta. Condición, en su intervención, el director del Registro Nacional de Trasplantes, José André Madrigal Bustamante, aseguró que en México 21.521 personas están en espera de un órgano o tejido para ser trasplantados. Durante 2017 se registraron 350 trasplantes renales en el país, foto, temática, Flickr Durante 2017 se registraron 350 trasplantes renales en el país. De estos, 928 provinieron de donantes fallecidos y 2.222 de personas vivas, lo cual representa un aumento del 7% y del 4% respectivamente, en comparación con 2016. Además, se realizaron 183 trasplantes hepáticos, 33 cardíacos y 4 pulmonares. El titular de la Coordinación Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células del IMSS, Alfonso Yamamoto Nagano, aseguró que desde 2008 el tema de procuración de tejidos y realización de trasplantes en México ha tenido un cambio positivo, ya que con la capacitación de médicos y de grupos de trasplantes se reduce el tiempo de espera para que el paciente reciba un órgano. Hoy se cuenta con el apoyo de 73 hospitales con licencia sanitaria y con 26 unidades médicas, donde se maniobran, trasplantan y coordinan operaciones multiorgánicas en beneficio de personas que se encuentran en lista de espera, precisó. En México, enfatizó que la donación debe expresarse de manera tácita para evitar indecisión de parte de la familia afectada y contribuir a salvar vidas. En México se han logrado vencer complicaciones en esta materia gracias a la preparación de los especialistas y por la visión de las instituciones de salud. Foto, el debate for su parte, el coordinador institucional del programa de trasplantes del ISSST, Axel Sánchez Cedillo, indicó que derivado del fortalecimiento de los recursos humanos y financieros, en esta institución la tasa de donación y trasplante se incrementó cerca del 300% en los últimos años. Destacó la importancia del acercamiento del sector salud con la sociedad para conocer y fomentar la cultura de la donación. En tanto, la presidente de la Sociedad Mexicana de Transplantes, Josefina Alverú Gómez, afirmó que en México se han logrado vencer complicaciones en esta materia gracias a la preparación de los especialistas y por la visión de las instituciones de salud. Esta nota incluye información de Secretaría de Salud en esta nota, Salud Donación de Órganos México.